bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos el oráculo del fin de semana predicciones para la semana entrante un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos es muy difícil cuando se hace este tipo de programas y posteriormente lo que uno sugiere que sea algo diferente que sea una película pues se convierte en una realidad y es de lamentar la cantidad de vidas humanas que se pierden en el caso del terremoto y las inundaciones y esta cantidad de eventos que aparecen como sombras en el oráculo se siente obviamente y hay algo que constriñe el alma pero son los eventos y son las señales que muestra este viejo oráculo que a veces es como medio incómodo no pero que lo hacemos con todo el amor del mundo no con el ánimo de generar pánico o incomodidad sino de prever una serie de situaciones si bien es muy difícil llegar a ubicar el sitio pero al menos la mente está preparada y se puede llegar a aceptar de una forma mejor este tipo de sinos que son tan inevitables en la vida y que sin duda seguirán ocurriendo cuando esto pasa son las señales de la misma vida de esa energía cósmica que no importa como usted la defina o la llame que de alguna manera tiene una especie de inteligencia y manda ese tipo de de situaciones para que el ser humano recapacite y piense con cuidado que hay que evaluar que la tierra es un ser vivo que está en continua transformación en continuo cambio y que hay que estar atentos con ello por ejemplo las construcciones no estas construcciones antiguas viejas en las laderas de las montañas pues están siempre en el riesgo de que esto pase no hay construcciones antisísmicas mucha gente habla de ese término no existe nada que sea antisísmico realmente las construcciones deben ser sismo resistentes no hay nada antisísmico y lo que hemos hablado en diferentes espacios y aquí en el oráculo siempre hay que tener una vía de escape siempre no importa donde uno esté por ejemplo la gigantesca inundación en libia un fenómeno tan extraordinario tan fuera de lugar tan atípico muy curioso no que los dos eventos se produzcan de una forma tan extraña en marruecos normalmente no tiembla no hay sismos y en libia pues aún más difícil todo este tipo de cosas que bueno hay una cantidad de conspiraciones y de situaciones que no voy a entrar a tocar pero como quiera que sea son muchas vidas que se pierden y lo lamentamos de verdad y quizá esto no sean las vidas que se han perdido sino el llamado para salvar a muchas más hay que modificar muchas cosas y de pronto donde usted vive donde usted habita al menos tener un poco de conciencia tener siempre una vía de escape y estar preparado para esperar lo inesperado bueno entramos a la mitad de mes noveno mes del año y esta otra mitad del mes que se va a complicar debido a lo que decíamos anteriormente los fuertes cambios climáticos tan severos algunas personas dicen bueno eso obedece al cambio climático del que tanto se habla pues estos son eventos que han pasado toda la vida en la misma intensidad y recordemos un poquito que hace 2.500 años aproximadamente día más día menos la situación era muy parecida exactamente muy parecida y nuevamente el tema probablemente la tierra en nuestro sistema solar que es muy muy pequeñito que se encuentra en el brazo de sagitario en la constelación de la vía láctea cuando la vía láctea tiene una rotación cada 2.500 años la tierra pasa por algún tipo de frecuencia de onda cósmica o algún tipo de evento que altera absolutamente todos los planetas porque esto no es local esto no es únicamente de la tierra se está produciendo en todos los planetas cercanos hay alteraciones en el sol como las que tendremos la semana entrante fulguraciones solares otra vez el pobre elan max el hombre más rico del mundo se le van a caer una cantidad de satélites de starlink ojalá que no ser mío porque la radiación magnética va a afectar entonces empiezan a pasar una cantidad de cosas que pueden obedecer algún ciclo específico lo del cambio climático que se habla tanto eso es 50 50 que si estamos destruyendo el planeta así claro indudablemente pero el planeta tiene una capacidad de recuperación impresionante lo pudimos contemplar en la época de la pandemia como en tan solo unos meses ni siquiera un año solo unos meses la naturaleza se auto regula y se sana demasiado rápido pues bien eso es otro tema más complicado llega la fecha del apareamiento la fecha del sexo de la sexualidad que se identifica o se lo coloca un sello diferente día del amor día de la amistad así que no sobra la sugerencia planifique por favor planifique tener hijos en este momento en el mundo es algo que hay que sentarse pensarlo evaluarlo con cabeza fría no solo el factor económico el factor social la situación que se avecina el futuro que se avecina bastante drástico y dramático de muchos cambios laborales empresariales culturales sociales con una cantidad de conceptos increíbles que están naciendo así que tener un hijo es para pensarlo con cuidado si va a salir este próximo fin de semana celebrar el día del amor y la amistad y quiere tener sexo planifique sea responsable piénselo esos son temas para pensar seis meses evaluar con cuidado no por un capricho hoy es noche de novilunio una luna nueva como cambian las cosas en ocho días no lo que hablábamos en el oráculo pasado y esta luna nueva el novilunio del otoño ya que estaremos en los próximos días en el equinoccio del otoño en el hemisferio norte equinoccio de la primavera en el hemisferio sur donde el día y la noche son exactamente iguales por eso esta luna nueva no es benéfica cuando digo que no es benéfica es una luna que tiene mucho caudal de energía de alteración que va a afectar a todo el mundo esta luna empieza la preparación para que dentro de un mes nos encontremos con el eclipse de sol la secuencia no por eso es tan importante esta luna nueva porque ya se va sincronizando desde hoy hasta los próximos 28 días para colocarse y tapar el sol en uno de los efectos del sol más importantes será visible en colombia y bueno el ritual se lo voy a entregar la semana entrante gratis a la gente que esté suscrita porque se envía por el correo electrónico a quienes quieran gratis con días de antelación para que consigan los objetos y si usted quiere hacerlo pues ese es un buen momento para un viejo ritual así que esta luna es la luna de dos cambios mire si el mundo está polarizado en todo no la semana entrante va a ser una semana de mayor cantidad de polarización la semana entrante es una semana donde se estiran los extremos pero se van a estirar muchísimos en todos los ámbitos geoeconómicos geopolíticos geosociales se van a estirar la gente se va a llegar a los extremos y esos extremos son rebeldes violentos agresivos porque debe ser así cuando llegan al extremo y el extremo colapsa entonces ese colapso ese caos que se forma que revuelve absolutamente todo busca la estabilidad y el equilibrio nuevamente así que es una luna muy complicada esto va a influir en la vida de los seres humanos las mujeres que estén menstruando van a tener un maestro pobre escaso casi sin sentirse para algunas personas otras pueden llegar a tener un maestro exageradamente doloroso con fuertes córicos y se estruja completamente el cuerpo pero no solamente las mujeres van a sentir eso los hombres van a sentir cuando su mujer esté menstruando ese tipo de síntomas estarán irritables de mal genio los dos estarán así alterados obviamente se va a focalizar a la mujer que esté menstruando pero no hay tal soy una transferencia energías que hay que hacer conocer que eso puede pasar y tener muchísima calma es importante bien con esto en claro bienvenidos al oráculo del fin de semana les recuerdo este es un programa netamente entretenimiento no más el oráculo dividido en tres partes el sino o los sinos que no obedecen con la voluntad humana son acontecimientos que ocurrirán sí o sí el lado mágico el extraño ser hijo de las móviles entrelaza los destinos es la tentación para que usted ejecute un acto esté en un lugar bien para el crecimiento bien para la destrucción y es esa tentación del lado mágico la decisión siempre será suya usted puede elegir sí o no pero el lado va a atentarlo y el destino que es el constructo que cada cual tiene de su vida bajo las decisiones que tome bien el destino individual bien para los destinos colectivos todo eso tiene mucho en juego no y depende de cada persona con esto en claro le pedimos permiso a las brujas magos a todos los seres de la antigüedad que nos permitan abrir este viejo oráculo y miremos qué sombras aparecen en él que dicen para el futuro inmediato de esta noche de novilunio la cual estará ingresando hacia la noche de cuarto creciente bajo la protección de la luz cenicienta esa luz lunar que ayuda a la salud cuando usted mire la luna y se dé cuenta que es un arete en el cielo pero que se puede ver el redondel de la luna oscura nadie sabe por qué coloque un vaso con agua al sereno deje que reciba sin flujo lunar limpia no agua limpia al otro día le quita el frío del sereno la puede colocar en el horno 10 segundos 5 segundos o simplemente en un lugar cálido para quitarle el frío el hielo del amanecer y se la puede colocar en pañitos en los sitios que esté adolorido o adolorida le va a ayudar a sanar y de igual forma si quiere tomársela también le ayuda muchísimo la luna cenicienta el agua de la luna cenicienta es sanadora pues para el que quiera pero le recuerdo usted no reemplaza la visita a su médico indudablemente es un viejo ritual no más con esto en claro entremos el oráculo del fin de semana vámonos como de costumbre por el clima cambiante abrupto supremamente inestable con oleadas de calor en algunos lugares del mundo ya no tan intensos pero sí con algunas fuertes temperaturas que van a ocurrir por los próximos días claros sin nubes al principio pero como hablábamos de esta luna que todo va a ser muy ambiguo tendremos días muy claros muy limpios y al rato se nublan y fuertes tormentas fuertes granizadas muy inestable estará el clima hay que prepararse para esa cantidad de situaciones imprevistas bajan muchísimo las temperaturas en alaska canadá norte de los eeuu ya desciende la temperatura si acaso al sur de los eeuu un poquito de calidez Ciudad de México México y todo este sector de Centroamérica con temperaturas un poco más bajas de igual forma para Sudamérica Colombia Brasil Venezuela prácticamente hasta Argentina las temperaturas se mantendrán con niveles de calor más o menos aceptables y en algunos lugares ondas de calor muy fuertes que pueden llegar a superar las temperaturas promedio pero son oleadas únicamente se enfría Europa se baja la temperatura en Inglaterra en Noruega Francia Francia Alemania ya empieza a tener cierta tibieza pues con temperaturas de 18 19 20 grados ya no tan intensas como antes igual para España donde desciende las temperaturas Italia también y el Medio Oriente mientras que África pues tendrá una oleada muy fuerte de calor y llegarán los fuertes incendios y incendios forestales en muchos lugares del mundo para la próxima semana y de forma increíble en Australia aumentará muchísimo las temperaturas en el equinoccio de la primavera en el sur fuera de esto tendremos el elemento aire estará actuando durante los próximos días se está formando un gigantesco huracán en el Atlántico Norte junto con Lee que puede ser una tormenta tropical que va a impactar contra las costas de los Estados Unidos en otra situación muy lamentable hay que estar preparados para ello y después Margot que es el otro huracán esperemos que se conviertan en tormentas tropicales pero hay un problema el Atlántico Norte está muy caliente el mar está muy caliente y cuando el mar se calienta pues eso es el combustible de los tornados los huracanes y todo eso y paralelamente con estos dos se está formando un tercero que puede llegar a convertirse en huracán en cuestión de unas horas únicamente hay que estar pendientes de ello en el Atlántico Norte va a ser tenaz esta semana a toda la gente que cruza el Atlántico puedes esperar un poquito y estar siempre pendientes de ello ventiscas en todo el mundo nuevamente las inundaciones los deslaves eso va a ser una situación de cada día mire donde hay tormentas que van a llegar supremamente violentas para el norte de Colombia para algunas partes de México a toda la gente en la Florida y al sur de los Estados Unidos pues también y estos tornados huracanes que van a llegar pues van a traer muchísima agua fuera de eso pues a estar pendientes con las ventiscas en todo el mundo más hacia las horas de la noche tormentas espontáneas que se pueden producir en cualquier instante al sur de España fuertes tormentas en el Mediterráneo allá en la línea de la Concepción al frente de África va a estar el mar supremamente picado tormentoso igual para Italia donde la situación se puede complicar en Londres un cambio de marea tan violento puede comenzar a producir preocupación en las compuertas del Támesis esto es en Inglaterra el cambio del marisma Londres tiene una sombra gigante confiemos en que no sea nada grave Rusia algo va a pasar en Rusia también dramático por alguna situación extrema de la temperatura que puede llegar a ser alguna gigantesca nevada que caiga en algún lugar de Rusia que no se espera porque es muy temprano para la época igual para China la situación se puede complicar con el clima de forma muy violenta hay que estar atentos con el elemento aire ráfagas de viento muy fuertes que pueden llegar a afectar muchísimos lugares de el mundo y ante todo pilas en las costas ya que el viento y la luna pueden producir mareas altas y la situación se complica para las embarcaciones sigue apareciendo en el oráculo señales del elemento fuego en el mar puede ser una una petrolera que esté en el mar un transbordador de estos barcos grandísimos que pueden llevar petróleo o crucero que se incendia algo así como todo viene por tres lo que pasó en Libia y lo que pasó en Marruecos pues se va a repetir no entonces en este momento las fuertes temperaturas pueden producir incendios forestales espontáneos acompañadas del viento y de la resequedad que hay en muchos lugares del mundo al igual gigantescas tormentas que pueden llegar a producir inundaciones y eso puede llegar a pasar en Suramérica en Colombia y Venezuela así que resta estar atentos estar pendientes de la situación ya que esto puede cambiar en cualquier momentico que si sigue temblando si va a seguir temblando y no va a seguir temblando en un lugar del mundo en todo el mundo todo lo que es la el cinturón del pacífico cinturón del fuego todo lo que rodea es de Japón Alaska otra vez les cuento la historia por toda la costa oeste de Canadá de Alaska de Estados Unidos todo Centroamérica se puede producir hasta un terremoto en Houston en Texas en Nuevo México en Oklahoma hasta allá puede llegar a sentirse si se produce el pobo Catepel que puede llegar a ser una erupción grandísima igual cualquiera de los volcanes que hay en Guatemala en Nicaragua y en todo este sector en Ecuador pues llega a producirse cualquier movimiento telúrico puede y sin duda seguirá temblando en Colombia en diferentes áreas en Ecuador la probabilidad de una explosión volcánica y movimientos sísmico volcánicos recuerde que hay dos no uno es tectónico que es de las placas tectónicas el choque de las placas tectónicas y otros son los movimientos sísmicos por fractura de la roca a nivel volcánico la presión de la magma puede producir también ese tipo de sismos la gran mayoría de volcanes en el mundo pues están a punto de hacer erupción muchos de ellos en Hawái por ejemplo por ejemplo en Italia allá se puede complicar la situación muy 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 difícil en Islandia también se se puede complicar Japón tiene ahora una sombra grandísima también y Japón sí que tiene sombras definitivamente algo va a pasar en este sector y el Medio Oriente mire en el Medio Oriente es una situación complicadísima prácticamente todo el Medio Oriente es una sola sombra van a pasar muchas cosas allí en Nueva Zelanda y todo lo que es indonesia pues la situación es complicada para todo el planeta te recuerdo que puede temblar en cualquier lugar del mundo incluyendo los polos nunca casi nunca hay un volcán y el Erebus que está en el Polo Sur que puede producir un verdadero problema donde este volcán haga erupción allí también aparece una sombra gigante pues bien el clima hay que tenerle mucho cuidado tendremos eyecciones coronales del sol fulguraciones solares para los próximos días y de noche se presentarán algún tipo de eventos celestes probablemente auroras boreales o algo parecido en diferentes lugares del mundo no es solamente en el norte ni en el sur sino en diferentes lugares del mundo un atardecer totalmente rojo o totalmente estilo rosado cristalino se van a ver cosas muy raras en el cielo en los próximos días algo así va a pasar sobre Londres sobre Inglaterra que no se vayan a morir los cuervos de Buckingham porque eso sí sería complicadísimo bien vámonos por el mundo que tenemos situación complicada en Estados Unidos y va a ser una situación complicada que va a involucrar a Colombia Venezuela Brasil India y Rusia eso espere si verá en la parte geoeconómica del mundo la semana entrante va a ser un verdadero drama a nivel empresarial a nivel mundial esto va a complicar el fin de año si no se llega a conciliaciones y arreglos de igual forma en los Estados Unidos situaciones de emergencia siguen las balaceras y ese tipo de cosas que hemos hablado en el oráculo con días anteriores siguen apareciendo las mismas sombras algún tipo de incendio un rascacielos un edificio probablemente sea una película vamos a esperar a ver si llega el mensaje no está la serie que va a salir no sé dónde entonces bueno ahí está el oráculo algunas situaciones complicadas entre gobernadores en los Estados Unidos la situación se puede complicar por una enfermedad de un político importante y va a salir un libro negro en Estados Unidos con una cantidad de comentarios que van a salpicar a muchísima gente de aquella casa bonita si eso va a ser un escándalo total es para libera escándalo total México con Cuba otro escándalo eso la semana entrante por eso les decía esto va a ser tenaz en todo el mundo la polaridad extrema que va a llegar a extremos y esto va a pasar desde la puntita de la frontera entre Canadá y Estados Unidos desde esa frontera hasta la Patagonia no se salva a nadie ni Estados Unidos ni Centroamérica ni Suramérica la polarización va a ser violentísima la semana entrante puede existir un luto en el periodismo mundial una situación compleja complicada bueno eso por ese lado por otro lado en España una cantidad de problemas creo que van a tener que volver a hacer elecciones en Francia la gente está desesperada igual que en Chile igual que en Argentina en Alemania empieza la situación a complicarse muchísimo Italia ni hablemos del problema del Papa por ponerse abrir la boca como no debe pues sí pues como se le ocurre en una plena guerra ser pro ruso o al menos eso dice en la noticia no por su comentario y todo ese tipo de cosas entonces obviamente en el Vaticano pues están en un infierno allá adentro y fuera de eso pues otro escándalo que le va a llegar a la religión católica que sigue perdiendo seguidores cada segundo de una forma exponencial en el mundo ya la gente no creen ellos no sigue acabándose la iglesia Medio Oriente en llamas no sólo por el clima no sólo por las situaciones sino otra vez vuelven los ataques otra vez vuelven los conflictos en la historia de la Sharia otra vez en el Medio Oriente se levantan los ánimos y Ucrania y Rusia ya en un problema mundial la situación se va a complicar muchísimo otra vez y no hay diálogos para parar ese tipo de confrontación donde nadie gana puro ego China en medio de un sándwich con muchos problemas China va a dar un viraje inesperado necesita restaurar la economía con Europa con Estados Unidos y con el resto del mundo China quiere hacer inversiones multimega millonarias en algunos países latinoamericanos incluyendo Colombia ya están negociaciones con los Estados Unidos pues eso funciona muy bien pero hay otro tipo de intereses que mucha gente no va a permitir es que los egos el ego va a ser esta semana súper complicado tendremos incendios tendremos muchos incendios situaciones de clima otra vez inundaciones ríos que se desbordan deslaves una pequeña aldea o una montaña se va a derrumbar y de todo esto va a ser una semana supremamente agitada mucha situación social extremista aclaro cuando digo la palabra extremista es porque la gente va a tomar partido al máximo extremo de llegar al punto máximo de sus ideologías de sus creencias digamos entre creyentes de Dios y creyentes del diablo pues cada uno tiene razón desde su credo pero van a ir a generar situaciones exageradamente muy subidas de nivel que van a afectar a todo el mundo eso es una situación que hay que tener muchísimo cuidado ahora se dio cuenta de algo hablábamos la semana anterior de la situación que hay en todo el planeta de la altísima inseguridad en este momento hay que pedirle a todo el mundo lástima que eso no se está haciendo público ni se les está advirtiendo pero toda la gente debe tener conciencia cuando salga de su casa no se exponga por favor evite exponerse no es el ánimo de causar malestar o inquietud o incomodidad no para nada es solamente prever situaciones en ninguna parte se está seguro en este momento ni en un bus ni en la puerta ni en su casa ni en el camino al trabajo por favor cómplese un teléfono celular una flechita si tiene un celular pues costoso pues llévese su teléfono flechita cuando se llame por teléfono deje el celular fino en su casita donde pueda llegar y tener sus cosas pero por ahora no se exponga no se exponga a salir con joyas por favor cuídese porque la inseguridad y va a seguir iba a ser peor en los próximos días tendremos muchas situaciones de esto de asaltos de atracos de balaceras la semana entrante ante todo porque es extrema va a ser esta semana tendremos lluvias extraordinarias y raras eventos cósmicos desconocidos como lluvia de sangre lluvia de peces lluvia de sapos lluvias extrañas fronteras de arena cosas que normalmente no pasan tendremos gigantescas tormentas probables trombas marinas va a ser una semana de muchas acudidas que se puede presentar otro terremoto como el de marruecos si el de marruecos la destrucción es más por la pésima calidad de la construcción que por la fuerza del terremoto por ejemplo en el sitio donde siguen apareciendo sombras obscuras entre Nepal China e India muchas sombras obscuras hay en ese sector del mundo que pueden llegar a pasar igual en Italia igual hay sombras al sur de España de situaciones que pueden llegar a ocurrir en cualquier momento aparece una isla nueva o aparece un nuevo volcán eso lo llevamos diciendo hace varios días parece que es un pulsar de algo que quiere parirse de algo que quieren hacer como que sí como que no un descubrimiento cósmico pondrá en duda las declaraciones de la NASA sobre el fenómeno ovni es que la NASA hace nuevas declaraciones increíbles no la inteligencia artificial dijo lo mismo que iba a decir la NASA pero lo de un mes atrás como si la inteligencia artificial leyera el futuro o porque todo esto ya estaba fríamente calculado entonces un evento cósmico pondrá en duda las declaraciones de la NASA sobre el fenómeno extraterrestre eso va a ser bien interesante si tiene cámara en su teléfono celular esté atento cuando mire hacia arriba y pueda contemplar un evento mucha gente va a decir que son drones pero los drones no se pueden elevar tanto se va a dar cuenta con calma y los periódicos tendrán una noticia colectiva para todo el mundo como cuando murió un rey cuando murió un personaje muy importante así de última hora con una cuestión muy solemne más o menos algo así va a pasar cantantes que se van de la vieja guardia y un accidente de trenes ocurrirá para los próximos días probablemente en la India o algo así alguna una situación gravísima ocurrirá en un centro comercial o una zona de negocios en Shanghai en China parece que se va a presentar alguna cuestión pueda que sea una película pero algo así está decidirá que la semana antes bien movida pues bien el oráculo esté atento del cielo pueden caer muchas cosas pueden llegar cosas pueden volverse los ríos rojos como sangre pueden ocurrir eventos desconocidos plagas que pueden aparecer de la noche a la mañana como ratas ratones langostas que si eso es al estilo apocalíptico sí pero es que el apocalipsis no es algo que va a pasar en el futuro es algo que pasó en el pasado haga la redundancia y simplemente la narración de una serie de eventos que comulgan y son las señales que muestran pues que la situación sube de nivel muchísimo conflicto social en el mundo la gente no aguanta más los pésimos políticos y esto empieza y a través de las redes sociales sí que va a ser peor la semana entrante los ataques de parte y parte y bueno esto es una situación que hay que estar preparados ya se va a dar cuenta con las noticias sea prudente con el uso de las divisas los próximos días no se deje llevar por apariencias analice las cosas con cuidado trate de ser muy objetivo el dólar puede llegar a treparse y puede bajar el mismo deben ser prudentes con las negociaciones de divisas pues bien el oráculo del fin de semana nos vemos mañana por la noche en radio cronos nos encontramos con los signos e intersignos del zodiaco el próximo domingo y empezamos a ingresar después de la noche de novilunio hacia la 1 2 de la madrugada de mañana empezará a entrar la luna en su interfase de cuarto creciente acompañada de la luz cenicienta y de una cantidad de fenómenos celestes meteoritos asteroides vamos a vivir una semana así que esté atento con las noticias un abrazo para todo el mundo nos vemos chao